Coordinar y desarrollar un plan de senderismo accesible es el objetivo del proyecto Cumbres para Todos de la Junta de Castilla y León. Esta primera edición se ha presentado en la Casa del Parque de las Lagunas de Neila, una de las cuatro montañas que esta expedición ascenderá en los próximos meses. Con el fin de afrontar este desafío se ha conformado una estructura de expedición fija en el cual vamos a contar con dos equipos, cada uno integrado por un deportista con discapacidad, expertos guías y deportistas de montaña. En el primer equipo estará Sonia Rosado, que hoy nos acompaña, deportista que es una amante de los paseos por la naturaleza y que comenzó a disfrutar en su tierra bulense, en la Sierra de Gredos. No ha podido acompañarnos hoy tu compañero José Manuel Herreros, pero queremos tener un cariño también especial para él. Estará el equipo de José Manuel comandado por un experto guía alpinista y escalador con experiencia en rescates y socorrismo de alta montaña. Además de este apoyo técnico se contará con el tecnológico a través de sillas Yolet para los deportistas con movilidad reducida y barras direccionales para las personas con discapacidad visual. Es un reto innovador. Innovador en el sentido de que creemos, hemos estado buscando referencias en el panorama nacional y no hay ningún proyecto que abarque lo que pretende alcanzar esta aventura. El conseguir forma de una expedición con personas con discapacidad de diferentes ámbitos apoyados por el soporte técnico y tecnológico del que estamos hablando, es más, creo que ni a nivel internacional hemos conseguido buscar ninguna referencia. No queremos ser tan ambiciosos, pero creo que podemos decir que el reto es apasionante por el carácter innovador que tiene. El 15 de abril se realizará el primer ascenso al pico Campiña en este parque natural y continuará con los ascensos al pico Valdecebollas en la montaña Valentina, Peñalara en Guadarrama y Jario en picos de Europa.